Poderoso, Invencible, Admirable, Grande, Fuerte, Dios, Rey de Reyes, Asombroso, Incomparable, Eres Increíble, Todopoderoso, Grande, Eres Increíble, Vensiste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso, Invencible, Admirable, Grande, Fuerte, Dios, Rey de Reyes, Asombroso, Incomparable, Eres Increíble, Todopoderoso, Grande, Eres Increíble, Vensiste a las tinieblas, Cristo, Eres Increíble, Todopoderoso, Grande, Eres Increíble, Vensiste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Increíble, Invencible, Mi Dios, Solo Tú, Solo Tú, Tú eres Increíble, Invencible, Mi Dios, Solo Tú, Solo Tú, Tú eres Increíble, Invencible, Mi Dios, Solo Tú, Solo Tú, Solo Tú, Tú eres Increíble, Invencible, Mi Dios, Solo Tú, Solo Tú, Tú eres Increíble, Invencible, Mi Dios, Solo Tú, Solo Tú, Tú, Tu eres Increíble, Invencible, Mi Dios, Solo Tú, Solo Tú, Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste a las tinieblas Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste a las tinieblas Cristo Y ahora tú estás Gracias por ver el video